Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a hacer regalos. Precioso regalo, precioso regalo. El cielo ha llegado, que me ha colmado de vida. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a hacer regalos. No tenemos muchas quejas porque la verdad hemos estado más o menos, quizá porque también no tenemos ahorita mucho trabajo y es muy poco. Entonces, sí, la inseguridad está al tope, pero afortunadamente los compañeros no han tenido algún pobreza ahorita. ¿Alguna petición a las autoridades? Pues nada más que se abran más lugares para que podamos trabajar. El trabajo de nosotros es de las noches, ¿no? Entonces, los bares, los restaurantes, los hoteles, todo eso es una fuente de trabajo para nosotros y queremos que nos apoyen a conseguirnos, a sentarnos más trabajo. Gracias.